Juan Pérez, me alegra tenerte aquí junto a Riquelmi Rosario, sabemos que eres un fajador del baloncesto, cuéntame que tenemos. Bueno, muchísimas gracias a Junior, mi hermano, por estar aquí de nuevo en Fiesta Deportiva, para mí este es mi casa. Primeramente, muy agradecido de San Francisco Macorí, siempre apoyando lo que hago, fuera y dentro de la cancha. Pero hoy vengo aquí a hablar sobre un documentario que se llama I Am Victorious, en la cual en español quiere decir que soy victorioso, en la cual es la historia mía, de mi trayectoria en el baloncesto. ¿Tú estás haciendo eso aquí en el país o en Estados Unidos? Bueno, tengo muchas imágenes de cuando era joven aquí, en San Francisco de Macorí, cuando inicié en la Yagüiza Bajo, cuando hice un do pa' do en un campo allá, en la Yagüiza. ¿Tú eres de la Yagüiza? Mamá de la Yagüiza. ¿Pues David es de la Yagüiza? David también de la Yagüiza. Ah, pero ven acá, ¿eh? Nos estamos enterando de cosas aquí, nuestro amigo David, no es el dirigente de baloncesto, sino el periodista. Sí, entonces, mi inicio es ahí, derecho de cuando gané el campeonato con el club Máximo Gómez aquí en el 2019. Cuando era chiquito, venía aquí todos los veranos, siempre vi a Rich Ortega en la televisión, y yo siempre dije, wow, un día me gustaría jugar en ese pabellón. Mucha gente en los Estados Unidos desea jugar en la NBA, en grandes ligas en Europa, pero para mí, uno de los sueños míos era jugar aquí en San Francisco de Macorí. Y lo has logrado, y lo has hecho muy bien. Román, ¿hay algo en ti? ¿Cuántos minutos va a tener ese documental tuyo? No sé si ya tienes planificadas esas cosas. ¿Y si lo van a terminar y lo están corriendo en Estados Unidos? Bueno, el proyecto está casi hecho ya, la cual sale ahora en diciembre. Tiene un aproximado de 55 a una hora de, tú sabes, de videos. Vamos a ver cómo finaliza eso. El motivo de eso no es que llegue grande, el motivo de eso es para motivar a los jóvenes, que si tienen un sueño, no importa si el sueño es grande o chiquito, si ponen su esfuerzo y trabajo, ellos lo pueden lograr. ¿Qué estás haciendo ahora, Román, en Estados Unidos, para que el público se entere de que tú siempre estés un trabajador, pero específicamente, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Entrenando, dando práctica? ¿Qué? Sí, la Academia de Udo Vais trabaja con una asociación allá, se llama Team First, y también estamos formados con los New York Knicks, los Junior Knicks, en la cual damos clínicas a niñas y jóvenes, también adultos, que quieran mejorar el juego de baloncetos, pero no solamente jugar, pero también formar parte en lo que es la educación. Bueno, a mí me gustaría estar presente. ¿Cuándo vas a poner, a correr ese documental? Le dijiste diciembre, ¿dónde va a ser? El documental va a ser presentado en varios teatros en el oeste de los Estados Unidos, Nueva York, New Jersey, Pennsylvania, y quiera Dios que, con la ayuda de varias gentes, especialmente comenzando aquí, dejando a la gente saber de lo que está sucediendo, pueda que el documental se extienda a diferentes países también. ¿Y cuándo piensas tú colocar eso? Bueno, me imagino que después de que esté colocado en los teatros, en el cine, ¿estará en YouTube disponible para que la gente tenga ese material de manera que pueda aprovecharlo, o no, y sé lo que dices, tomarlo de ejemplo? Claro, la meta es que llegue a Amazon, Vimeo, y después, claro, a YouTube. No es algo que yo, en verdad, quiero ganar dinero, porque es algo que, mi legado, tú sabes, dejar algo estampeado que la gente se pueda motivar y decir, wow, mira la historia de Roman Pérez. Sí, correcto. Nosotros vamos a estar al pendiente para, de igual manera, cuando esté disponible y ya abierto, para la televisión abierta, poder transmitirlo a través de nuestro programa. Prometemos que un día, ¿no? Un día vamos a llegar al programa, nos vamos a sentar aquí en este mueble, que está cerquita, ¿no? Y vamos a colocar el documental para verlo y presentarlo a través de este programa. Es un compromiso que, igual, me gustaría que los empresarios, porque para correrlo en el país se necesitan recursos, los empresarios estén mirando ahora, y pues, este es un hijo de nosotros, un deportista, que actualmente participa con Máximo Gómez en el torneo superior. Bueno, muchísimas gracias, Junior. Román, eso es lo mejor a ti. Y que eche para adelante siempre, que de los Estados Unidos siempre tiene mi apoyo. Muchísimas gracias a Roman Pérez, un franco macorizano que se ha destacado y que ha dado mucho por las prácticas del baloncesto. No se cansa. Hay años que nosotros a veces, de maneras o cosas, decimos, bueno, Roman ha participado en 35 eventos este año. 35 torneos donde tiene la misma energía, donde transmite todo eso que ya lo caracteriza y que la gente lo quiere. Desde un jugador que fue NBA, uno que lo es, hasta un niño cualquiera, ¿no? Con ellos está Roman Pérez. Muchísimas gracias a ti por permitirme a mí como programa, a Riquelmi, tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, hermano.